Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Total Quality Control. Soy Jaime Andrés Vergara. Y yo, Joaquín Terrux. Y el día de hoy, aprovechando que octubre es el mes, digamos que del terror, del horror, de todas esas cosas espeluznantes. No sé si la gente se da cuenta en los streamers, por ejemplo, todas esas secciones de horror y de terror y de eso. Sí, sí, sí. Tienen todo el mes en esa venda. Ajá, es como el mes específico para eso. Y obviamente con todo lo que está pasando con la minera, uh, 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 terror. Un poquito espeluznante lo que está pasando en Panamá. Sí. Pero ese no es el tema. Vamos a hablar de todas esas cosas, todos esos géneros que para mí en realidad son bien atractivos. Hay gente que no lo soporta, la verdad. Sí, depende del... No es para cualquiera. Sí, depende también del... porque terror abarca como mucho, ¿no? Porque tienes gore, vainas más como violentas. Sí, este es el horror, terror. Y tal el terror psicológico, o sea, más tipo poltergeist, ese tipo de vaina que es como que más suspenso. Sí, el body horror. Exacto, ese es por ahí también va la cosa. El horror, como diría, como espiritual. Sí, sobrenatural, exacto. Es un horror católico. Sí, sí. Sí, con las posesiones demoníacas. No, solo las posesiones. Digo, obviamente el pionero es poltergeist. Claro. Como, y cómo se dice, y el exorcista, que es como... El exorcista es más posesión, exacto, y poltergeist es más espiritismo. Sobrenatural, ¿no? Exacto. Fantasmas y demás. Sí, definitivamente, la época para hacer eso, para mí la época ideal, especialmente como uno era niño. Sí. Era si estuviste en los 70 y los 80. Correcto. O sea, es una época muy susceptible para uno quedar marcado de ciertas cosas. Oh, sí. De repente uno no tenía que estar viendo. De seguro uno no tenía que ver nada de eso, pero digo, o sea, los padres de uno de que, si lo ves como nosotros puedes verlo. O sea, vi buco películas de terror. Sí, era una época diferente. Como de los cinco años, para que sepa. Era una época diferente, nada más con decirle a la gente que es más joven, que ni siquiera en esa época, en los 90, hubo un mandato para que la gente, por Dios, empezara a usar cinturones de seguridad. Era ese tipo de época. Exacto. O sea, era muy diferente. Digamos que la división, lo que estaba bien y mal visto, era un poquito más borrosa. Oh, sí. O sea, no estaba, además, que un niño estuviera viendo telemetro o cable a las 10 de la noche viendo cosas y sin supervisión. No era muy raro, la verdad. No. Y nos permitía, digo que afortunadamente, si me preguntas a mí, porque hay gente que dice que eso marca a los niños y los traumatiza, los lleva por mal camino. Bueno, yo siento que no. No ha sido mi experiencia, exacto. En la mía tampoco. Digo, no es que sea la persona más sana. Sí, equilibrada del mundo. Equilibrada del mundo, pero tampoco soy un antisocial. Ni Jason, ni... Exacto, no ando matando ni cometiendo crímenes violentos. Exacto, tengale miedo solo que están en el gobierno. Oh, sí. Oh, sí. Que no vieron nada de eso, pero son peores que todo que Freddy Krueger. Sí, sí, curiosamente, exacto, en mi familia, mostrarle que películas de terror a mis sobrinos, por ejemplo, es inaudito. Y tienen la edad, hace edad yo había visto cualquier cantidad de películas de terror. También. O sea, que de por sí hoy día son tan lame y gallitas comparadas en cuanto al contenido que tenían en los 80. Total. Porque películas que a toda luz parecían inocentes, como los Goonies, por ejemplo, tenían un elemento de terror. O sea, entonces... Que no estaba específicamente hecha como un género de terror y horror. Correcto. Todo, o sea, si era de fantasía, si era como de ficción. Yo no sé qué tenía en los 80, que siempre tenía como un elemento así de... Elemento de terror, sí. Así como de desconcert... como que desconcertaba de... como de incomodidad, como de... Sí, yo me acuerdo, había una película, creo que se llama Legend, que salía... Tom Cruise, inclusive, Tim Curry era de que... de que... de que Darkness, que era como literalmente un demonio. Dice el famoso maquillaje ese con los cuernos gigantes. Ajá, yo nada más, dije, espeluznante. Horrible. Hasta el día de hoy, yo ve esa vaina... Digo, hoy día aprecio el... o sea, el diseño y el... o sea, el... sí, el carácter design y el maquillaje y el vestuario en ese tiempo. Era, dije, Dios mío, ¿qué estoy viendo? Pero yo veía esa vaina sin ningún problema. Sí, también. No me daba pesadilla, por lo menos no me acuerdo. Sabrá mis padres si no podía dormir. Pero sí, hoy día enseñarle una película como es a un niño de siete años, es decir, que inaudito, es decir, que maltrato infantil. Yo a los siete años... digo, sorry, papá y mamá, yo a los siete años ya había visto Hellraiser. Correcto, correcto. La famosa película esta de Clive Barker. Sí, 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 sí. Inclusive esa es medio hasta pornográfica. Es, digo, el que conoce a los Cenobites, que son los villanos, sabrán su propósito de conquistar nuestra realidad a través del dolor y el placer. Exacto. Eso es su objetivo. Y obviamente con la introducción del famoso Pinhead, que es este ser calvo, blanco, vestido de negro con las agujas en toda la cabeza. Correcto. Ese era el tipo de cosas que yo veía cuando era niño. Ah, yo también, yo también. O sea, Freddy Krueger. Freddy Krueger. Por favor. Jason. ¿Qué cosa más horrorífica? Dije, que alguien que se meta a tus sueños para matarte. Total. Sí, entonces dije, porque... Nada estaba a salvo. Siempre era el tema con las pesadillas, ¿no? Que no veas películas de miedo porque vas a tener pesadillas como si fuera, dije... Ah, entonces... La enfermera, o sea, te vas a morir si tienes una pesadilla. Y uno dije, no, ¿sabes qué? Voy a ver la película de terror sobre un ser que se mete a las pesadillas de los niños para matarlo. Total, total. O sea, que si los mataban en el sueño, se mueren en la vida real. Y dije, wow. De maneras horribles. En los ochentas en Hollywood no les importaba a los niños. Hay una película... No, para nada. Hay una película de esa de Freddy Krueger. Creo que se llamaba... No me acuerdo el tag de la película. Que irónicamente las películas no se llaman Freddy Krueger. No, era Nightmare on Elm Street. Ajá. Acá en Latinoamérica dije, hey, Freddy Krueger, Freddy Krueger. Sí, sí. Pero había una que creo que se llamaba The Dream Warriors. Para mí fue la mejor. De esas películas porque al final los pelados se daban cuenta que estoy en el sueño. Yo en el sueño puedo ser un superhéroe, pues. Porque es mi sueño. Entonces así como Ben Sendik a Freddy Krueger. Pues me encantó. Porque te da como ese elemento extra de... O sea, no es tanto de miedo. Ya fue como cambiando un poco el aspecto. Porque el maquillaje ese de Freddy Krueger... No, igual los mataba. O sea, los descuartizaba. O sea, era nasty. El maquillaje con los blades esos que tenían en la mano. No, el diseño de Freddy Krueger es un putazo. Es súper icónico. Es súper. Y es un éxito. No, igual Jason, por ejemplo. La máscara de hockey, el machete. Por favor. Que no se llaman. El pelado no se llaman Jason. Tampoco, exacto. Siempre como que... Sí, sí, sí. Uno agarra como al villano. Exacto. Así como uno las conocía, pero sí. Se llaman. ¿Cómo se llama? Friday. Friday. Friday the 13, creo que se llama. Viernes 13. También está Mike Myers de Halloween. Correcto. Siempre era como que estos películas de horror y tenía este personaje que era como estandarte, ¿no? Sí. Representativo de... Que son los que siempre salen ahora, dije, Mortal Kombat, dije, personajes invitados. Total, claro. Siempre sale, dije, Jason Borges, sale, dije, Freddy Krueger, sale, ¿cómo se llama? Mike Myers, sale este man, dije, el Candyman. Uh, Candyman, claro. ¿Ese era el del espejo? Sí, tenía que decir Candyman tres veces al espejo. Ajá. Él tenía como un hook. Eh, digo, no sabíamos de la comba, pero sería muy gracioso ver los Gremlins. Uh, los Gremlins. ¿Te acuerdas de los Gremlins? Sí, claro. Aunque eso no es... Sí, los Gremlins ya eran más como... Era comedia, comedia horror. Sí, sí. O sea, puede haber horror, pero sin terror. Correcto. O sea, lo que estás viendo en pantalla es feo. Sí, sí, sí. Es desagradable, pero no tienes miedo. Correcto. Como el terror sí te hace sentir. Sí, sí, sí. Es como las películas de Saw. Ajá. Que es más... Eso es más de que como pain, como body horror, como bien... Sí, es más... Miedo al dolor. Correcto. Y es más asqueroso, ¿no? Porque... Pero no es miedo, terror, sino es que es desagradable y da... Y es como que disgusting. Porque es lo suficientemente fantasioso como para que tú no puedas asociarlo con algo que te va a suceder, te puede suceder y que en cualquier momento... Sí, porque son plots bien específicos. Sí, entonces tú puedes como que desconectarte y separarte de lo que estás viendo. Pero películas, por ejemplo, como Poltergeist, El Exorcista, que tiene como un elemento más... Como hogareño. Exacto, entonces uno que vive en, ¿sabes? En un país católico, o sea, así como generalmente hablando... El Exorcista. Tú creces con ese miedo, ¿sabes? Eso te puede pasar a ti. Total. Tú tienes un televisor, te puede pasar. Total. Tu casa la hicieron en un cementerio indígena, te puede pasar. Tú puedes ser visitado por seres de otra dimensión. Y quien no ha tenido experiencias fantasmales, pues, ¿entiendes? Pesadillas con un hombre que te persigue. ¿Qué pasa si fuera verdad? Sí, era como esas situaciones. Sí. Y muchas películas, dije, niños perdidos. Por favor, exacto. Niños en aventuras, niños sin adultos, niños en peligro. Una de las películas que para nada de terror, la historia sin fin. O sea, la escena de cuando sale el lobo maldito. Yo, esa película me ha dado pesadilla a mí. Sí. Pero es una película... Como buena película ochentera. Exacto. Película de fantasía para niños, pero... The Endanger. Ya comienzas a meterles ese elemento para que tú vas creciendo con eso. Sabes que existe ese elemento. Sí, la nada. El concepto ese de la nada. Es que nothing, sí. Se llama el épico, épico. O sea, es bien... Son películas que como que no... ¿Qué es lo que hace falta ahora, yo siento, en ese tipo de películas de niños? Sí. Que no subestiman al niño. Correcto. En aventuras. O sea, se le deja poder resolverse, resolver problemas. Sí, sí, sí. Superar el miedo, superarse. Sin tener que estar como que ahora como que eso ni existe. Sí. No, no, para nada. No se le da como el mérito al niño de que, hey, tú puedes resolver tu propia con tus amigos. Sí. Y el poder de la confianza, tú puedes como que vencer al villano. Eso ya no se da, pues. Y yo siento que... No, imagínate, tú... Películas, yo creo que tú una vez me comentaste que Viaje Chihiro, o sea. Ay, esa fue mi hermana. 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 Yo le regalé al Blu-ray a mi hermana. Dije, siento que es una película bien... Total. Ochentera. Total. Que es una niña perdida en un reino mágico. Sí. Y solo porque los papás se convertían en cerdos. Ajá, ya. Dije... Mi hermana, dije, no, la niña no le gustó. Yo dije, oye, pero... Pero sí. Pero ponle la pelu... Yo le decía a mi hermana, ¿tú no te acuerdas cuando nosotros veíamos que... Que es lo que siempre nos hacemos referencia a eso. Cuando veíamos Pinocho en la isla de los niños perdidos. Sí. Cuando los niños están borrachos, uno. Todos los niños están ebrios en la isla, solos. Porque las niñas... Claro. Entonces, pasa... Spoiler. Sube una transformación donde los niños se convierten en burros. Ajá. Pero los niños, di que como que les duele transformarse. Ajá. Y los niños, ¿qué auxilio? Entonces, lo más grande es que sacando y dije... Man, eso es body horror. Sí, sí, sí. Me acuerdo que mi hermana y yo quedamos impactados con esa escena. Claro. Nosotros dije, pero ¿qué es este horror? Sin hablar, obviamente, de otras cosas de Disney, que también Disney en esos tiempos era Disney. Ah, por favor. Y en los años 40 y 50, porque era... No, los 80 eran cuando veía los VHS de esa película. O sea, spoiler, la muerte de la mamá de Bambi, etcétera, etcétera. Ajá, todo sí. El hecho de que la villana de la Villa Durmiente era literalmente un demonio. Sí. Maléfica. Sí, con los cuernos, Iván. Con los fucking cuernos que después se convierte en un dragón épico. Sí, sí, sí. Al final, eso no lo hacen actualmente. No, no. A pesar de que está la película de Angelina Jolie. Ahora tienes que humanizarlos. Que lo humanizaron, exacto. Tienes que hacerlos como que incomprendidos. Es que el villano es incomprendido y él no quería ser malo. Entonces, como que roban toda la esencia de la formación de carácter de las personas. Sí. Sí. Especialmente porque recuerdo diálogos específicos de la Maleficent original, donde la mamá decía de que hoy es un mal día para las fuerzas de Lucifer. Sí. Era del diablo, weón. Sí. No, ahora contestaba. Creo que como que se llama la serie esa de los villanos, de los hijos de los villanos que descenden. Sí. Como que dañas todo. Si me preguntan a mí, desvirtúa todo el concepto del villano. Total. O sea, lo humaniza. O sea, lo humaniza en el sentido de que lo hace atractivo. Que tuvieron hijos. Sí. What? Exacto. La hija de Úrsula. Sí. ¿Cómo procede eso? ¿Cómo procede? La hija de Maléfica. What? O sea, yo no voy a ni comentar eso. Eso sí es de terror. Eso sí es de terror. Ya está capado el televisor. Sí, sí. Y ha habido tres películas de esas, by the way. No me imagino. De Disney Channel. Yo sé que existen. Ese es el extent de mi conocimiento. No he visto ninguno. Mi extent es saber que ha habido tres películas. Wow. Y súper popular entre los jóvenes. Sí, sí. Ellos no... Digo, es como... Es un cliché nosotros criticar a la juventud. Qué vaina. Qué cosa, ¿no? De que ellos no durarían tres segundos con lo que nosotros íbamos en los ochenta. No para nada. Igual sobrevivirían si los expones a eso. Lo que pasa es que como los cubres, los guardas todos para que pobrecitos no se maltraten, no sé, no sé qué cosa, crecen medio fragilitos, ¿no? Un poco, la verdad. Sí. Y se nota cuando se vuelven adultos. Sí, sí. Son como que... Sí, se nota como que hay... Como que hay un velo en frente de ellos, así como que... Correcto. Como que... Y como que la vida es Disneylandia. No sé, tú sabes... Todos sabemos ese tipo de personas. Sí, sí, sí. El elemento... Digo, ese es parte del elemento de las películas de terror. O sea, la función, pues eso. Pues como que... Como que quitarte ese velo. O sea, como hacerte adulto. O sea, tú... Sí. Como que pasas esa etapa allá donde... O sea, obviamente parte de eso es entender que lo que estás viendo es una película y que no es real. Por lo menos... O sea, lo importante para un niño o un joven que está viendo una película de terror es explicarle eso, que muy poco pasa. Y ahí es donde comienzan a venir como como... Están en desarrollo, no tienen... O sea, como esa noción de lo que están viendo es... Es un actor detrás de una cámara haciendo un papel. Sí. O sea, lo creen como que es algo real, posible. Que digo, que esa es la idea también porque tú quieres el suspension of disbelief, ¿no? Tú quieres como que para poder tener miedo y comerte el cuento. Exacto. O sea, yo... O sea, si yo te hubiera dicho yo no... Deliberadamente yo no le buscaría y que tienes que ver. No, no, no. Y que tienes que ver... Sí, exacto. Hellraiser. Exacto. Y que tienes que ver... ¿Cómo se llama la película esa de The Thing? Correcto, sí. Esa de John Carter, ¿no? No me acuerdo. Que para mí es buenísima y una de las mejores películas de body horror que hay. O sea, la historia esa de la gente en una base, creo que en Alaska o algo así. En Antártida, con un monstruo que puede ser lo que sea. Total. Que aquí hay películas que tú piensas... Pensar que si yo estuviera así y de repente la persona que está enfrente mío en el salón se convierte en un monstruo. Así que siempre como que... Siempre como que... Siempre un elemento bien común de las películas de horror, terror, de alto suspenso y esas cosas. Es como que uno se pone a la situación y uno decía, ¿qué yo haría en esa situación? Correcto, sí. ¿Qué yo haría si fuera el protagonista? ¿Qué yo haría si estuviera en una base en el espacio y hay un alien? Total. Si ese parte del elemento de las películas de zombies es hacer ese ejercicio mental de que si yo estuviera en una invasión zombie o una apocalipsis zombie ¿dónde yo me iría primero? ¿Dónde encuentro las armas? Es un ejercicio mental de creatividad. Exacto, es súper creativo. Sí. Especialmente porque estas películas te ofrecen situaciones tan, digamos que imposibles. Correcto. Que como tú decías, es importante saber, especialmente si unas menores edades, que esas situaciones son imposibles. Sí, sí, sí. Digo, si tú quieres ver horror de verdad, ponte a ver CNN. Sí. Y así hacían conmigo cuando yo estaba joven. O sea, cuando yo estaba joven y que cinco años. ¿Qué cosa? O sea, yo era una persona bien, supongo que avanzada. Me podían explicar esas cosas y yo las entendía. Cuando yo veía las películas de terror, porque yo las veía desde que tenía como cinco años, o sea, yo las veía con mi papá y mi mamá. O sea, yo no las veía ahí que solo, y siempre, obviamente, cuando me asustaba, porque digo, si yo tengo unos niños, uno es impresionable. O sea, obviamente, lo primero que me decían es que eso no es real. O sea, esos son actores. O sea, me explicaban y como que me sacaban un poco de la película y me regresaban como que a la realidad. Y ya uno iba poco a poco, o sea, uno va aprendiendo. No es como que las veía del todo, o sea, y que las dos horas de película, porque probablemente me daba miedo y me tenía que salir del cuarto, lo que sea, pero no me iba porque sí. O sea, ya había como que un, eventualmente las terminaba de ver, había como que un proceso, pues. que yo siento que ese ejercicio no se hace con los niños hoy día, porque los bloquean totalmente de eso. Se puede hacer, pero bien, hay que ser bien cuidadoso también. Sí, sí, sí. Tampoco estamos como que promoviendo la desenfrén de la locura. No, no. Con lo que tienen que ver los niños. De repente, un sweet spot para mí, con esas películas de miedo, son entre como los ocho y los nueve años. Sí. Como que a los nueve años, nueve, diez. Sí, yo, exacto, yo no recomiendo un niño de cinco años, porque no todos los niños son iguales. Tienes como que ya cierto entendimiento y disfrute. Es como lo que yo digo que, que una vez escuché por ahí y que sabes que tiene toda la razón, que no vale la pena llevar a un niño muy pequeño a Disneylandia. Ah, no, para nada. Si no va a entender, o sea, primero no se va a recordar. No va a recordar. Nada. Exacto. Es más como el disfrute del padre. Del padre, sí. Y de la madre. Eso como los cumpleaños, eso todo estentoso, así de niños de un año. Sí. Tú no estás haciendo eso por el bebé. Sí, sí, sí. Tú estás haciéndolo por la foto y para que la gente vea y que tú puedes. O sea, al final es como una manera de... Sí, para la foto y que se le corte. El primer corte de cabello en Disney. Exacto, pero es decir que, mira, hice una fiesta con veinte mil juegos y entonces el niño estaba viéndose y que... Y que todavía no sé que tengo nariz. Sí, sí, sí. Yo siempre digo lo de la nariz porque una vez vi un documental que los bebés como a los dos, tres años es que tienen... Se pueden ver en un espejo y tienen noción de que tienen nariz. Ok. Y ahí es donde empieza como que la autoproyección del que es el ser físico. Sí. y comienza el body horror. La dismorfia y la vaina. Y hay muchas historias así que... De bebés... Fíjate que el bebé es Rosemary. Ajá. El bebé es Satanás. Pero que... Yo siento que de nueve a diez años ya como que siento que hay un disfrute más. Sí. Al igual que ir a Disneylandia con un pelado de diez años. Correcto. O sea, se crean los core memories. Puedes analizar más las situaciones. Puedes controlar más tus emociones al ver la cosa. porque la verdad es que hay películas de horror bien fuertes. Sí. Yo siento que es más... Se goza más. Se goza más. Yo vuelvo y digo. O sea, yo era una persona bien especial porque mi juguete favorito cuando tenía cinco años literalmente era Alien. O sea, de... Yo sé que yo te he dicho esto pero que feo. Total. Pero me encantaba. No podiste haber elegido un juguete más feo. Man, pero me encantaba ese bicho. ¿Qué te gustaba más? La horrible cráneo enlongado. Todo. El color. O sea, los tentáculos atrás. Los tubos. Tenía como cuatro tubos atrás. Las garras. Todo. Horrible. Y eso me duró fácil, fácil como unos 20 años. O sea, no el juguete, sino la fascinación por el personaje. Digo, pero me preguntas ahora del carajo. Del carajo, exacto. Y vuelvo y digo, mi percepción del personaje es la misma desde que yo tenía cinco años 20 años después. O sea, ahora tengo mucho más. Pero esa fascinación por Alien de Geiger y de la película de Ridley Scott y después de James Cameron. Así que me duró una vida. Pero hablando de crear core memories, para mí específicamente, yo no sé por qué la película ni siquiera de Alien, Aliens. Ajá, la de James Cameron. De Cameron. No sé por qué me dejó una impresión tan grande cuando era niño. Porque yo siento que es como de todas las cosas de horror. Es como que una, para mí, es una de las peores situaciones que te puedes encontrar. Total. O sea, uno, lo de la estación espacial. Tú no sabes dónde está y de repente estás enfrente de tu mejor amigo y una cosa y el mal estalla el pecho y sale un bicho. Sí. Dos, el scope ese de la reina Alien, los huevos y los facehuggers y cómo se dice y el radar y el hecho. El sonido, todo ese elemento del suspenso y el sonido. Entonces, como el segundo, digo, segundo juego, la segunda película que dijiste, como que, como el radar parece como videojuego, ¿no? Sí, sí, No se traduce muy bien a videojuegos. En la segunda película que era más acción, es verdad, mucha bala será. Sí, Sí, Aliens, o sea, la de James Cameron es una película de acción en el espacio con bichos. O sea, no es de que terror, como el octavo pasadero, creo que era la primera, que es literalmente de que horror. Es que rayando en película de acción, la segunda. Pero para mí, eso de que tú estás en un corredor y que esos bichos pueden salir del techo, del piso, No, horrible. Como es de las ventanas, de las puertas, de las vents, de la vaina, el hecho que hubiera en Aliens, pues, tantos. Sí, sí, sí. Y que al final, háblame de la reina Alien de 20 metros de alto. Épico. Esa vaina a mí me marcó que tú tienes idea que yo ya no puedo creer. A mí lo que me impresionaba, sí, o sea, no solo el hecho que, como dices tú, que te pueden salir de cualquier lado, son demasiado, son ultra violentos. Son animales. No lo puedes ni matar porque, o sea, la sangre es ácido y te cae la sangre encima y te muere. Son animales. Sí, es horrible. Pueden curarte en el techo. Sí, Entonces yo decía, para mí, de los oponentes, uno tiene que me voy a enfrentar con Freddy, con Jason. Para mí era, mi oponente era los aliens. Yo no pongo los aliens. Por eso que me parece, como que, no puedo ni pensar la idea de ir a una juguetería y decir que yo quiero ese juguete. Es cual, el cabezón negro ese de los dientes. Que le sale la boca dentro de otra boca. Épico. Yo creo que de esos shots, es uno de los shots como para mí más emblemáticos de Hollywood de todos los tiempos. Sí. El shot ese de Sigourney Weaver. Sí, con el alien al lado de la cabeza. Que ya está como que así contra la pared, así con la boquita y la boquita saliendo y la manta como que. Y la baba, todas las babas. La manta como que, oh my God, ese shot, ese encuadre para mí es totalmente épico. Yo lo podría tener un cuadro. Yo creo que ese es un póster. Es un póster de la película. O sea, uno de los pósters. Y es una escena. Sí, sí, sí. Entonces, lo tengo como grabado aquí en mi mente. La manta es que. Y obviamente esa escena es cool cuando sale el elevador y Ripley está como que. Así, en el exoesqueleto. En el exoesqueleto. Es la grúa humanoide, porque era como un exoesqueleto para mover carga. No, esa película de James Cameron es de que elevó el género de, ¿cómo se llama? Del alien de horror a otro nivel. Hay gente que no le gusta ni la 3 ni la 4. es que nunca pudieron superar aliens. Sí. La 3 es muy buena. A mí me encanta la 3. Sí. Pero, pero pierde, pierde buco. Pero Resurrection no es mala. La 4. Yo disfruté todas. Yo la disfruté también, que es la de Winona Ryder. Sí, sí. Como el alien humanoide ese al final. Asqueroso. Pero sí, a mí me encantó. A mí me encantó el concepto. Yo todos se las disfruté. Yo también. Hay gente que es muy crítica. Sí, cuando te pones muy, dije, purista, porque yo no sé si eso venía de algún cómic o algún, algún elemento, o sea, algún backstory detrás, porque había gente que criticaba mucho. Bueno, Alien Resurrection la escribió fue Luc Besson. Por eso que había, dije, bucos actores franceses en la plena. A mí, lo que me gustó de esa película era la cinematografía. O sea, los colores. Había como... Creo que la dirigió Luc Besson, creo, pero el guión es de Joe Weddon. Ok, mira tú. Está súper random, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero independientemente, o sea, a mí lo que me llamaba la atención de esa película en particular era, o sea, los colores. Porque hasta ese momento Alien era siempre, o sea, con la paleta de Geiger, tú sabes, gris, chocolate, verde, negro. Me encanta. Demasiado cool, pero cuando llega con... Luc Besson comienza a meter azules rojos, o sea, con las luces y la... Hay como... Es una bien cool debajo del agua. Más épico, o sea, el color azul así del tanque ese donde están los aliens. Hay muchos elementos así, o sea, el juego ese con los colores es demasiado bueno. Y hablando de sangre, como ha sido ahí en esa película es donde... Sí, los colores. Ellos escapan precisamente un alien matando al otro. Ajá. Entonces el cadáver hace como un hueco en el piso. Sí, entonces el color es amarillo, o sea, del ácido, de la sangre ácida. ¿Sabes? Ese juego de colores sabe demasiado bueno. A mí me encanta. Ah, porque a mí me gusta bastante. A mí me encanta. Por más de lo que yo opine, dije, cuando la primera vez que vi cuando era niño. A mí me encanta. Sí. Las que han seguido, dije, las de Prometeus y las de Jovenan. Esas no, esas no. No, esas no la hicieron. O sea, no llenaron mis expectativas. Sí. Es que había una salsita especial en los 80 y los 90 para hacer esa cosa. Es que había mucho, el problema con Prometeus y con Alien Covenant es que era muy digital. O sea, era mucho, o sea, y aparte se sufre de los guiones modernos, pues como que no, no tiene como que ese impacto que tenían los guiones anteriores. Gerard y Ridley Scott. Sí, sí. O sea, si no están mal dirigidas. ¿El qué? Pero no sé, pues que hay como mucho, hay mucha paja visual que no aporta a la esencia del... Era como innecesaria, pues, muy relevante. sí, exacto. Pero, digo, siempre está la, como dice la cuadrilogy, siempre cuando venden las películas, siempre las venden nada más de esas cuatro. Correcto. O sea, las ponen en Blu-ray, las cuatro. Las ponen en Ultra Blu-ray, restauradas en 4K, las cuatro. O sea, para mí eso son, las esenciales son las cuatro. Sí. Bueno, y están las otras malazas de Alien vs. Predator. Yo iba a decir eso, pero eso no. Yo no sé si contar, hablando de los 80, si contar Predator como una película de horror. O sea, la primera es más, si es acción. El bicho es feo. Si es acción. Yo la considero como acción, no tanto. Aunque hay buco suspenso, porque como el bicho está camuflajeado. Invisible, ¿dónde está? En la selva. Todo el juego ese también con el sonido y las cámaras infrarrojas. Yo creo que así califica como... Es como acción, horror. Exacto. Sí, que es lo que te decía, que siempre, las películas nunca son horror, siempre es que action, horror, adventure, o horror con thriller. O sea, siempre hay como que otro elemento, porque al final termina como que como vendemos la misma fórmula, pero con otro nombre. A veces sin intención como que se vuelven más horror que... Sí. Es que depende de cuáles son tú, o sea, los elementos que a ti te triggeran. Exacto. Puede que hay gente que lo ve más como acción, pero de repente yo lo considero, por ejemplo, Terminator 2. El Terminator este es el que persigue a... Sí, el T-1000. Ajá, el de metal líquido, el que se retía. Para mí, o sea, yo no sé por qué la considero como una película de horror. Sí. El hecho de que era este antagonista que era como que indestructible, la manera como él asesinaba a la gente y era como algo que no te podías quitar de encima. Entonces, no sé por qué a mí me quedó como una película de disque como de suspenso o horror. Yo sé que es acción. Claro, es que es eso, es eso. Es como que esos elementos de suspenso y de horror dentro de una película de acción, al final, lo que te termina impresionando es la parte de horror. entonces tú la consideras como de horror. Para mí, el villano hizo esa película. Sí, totalmente. Obviamente, y los avances con efectos especiales que obviamente James Cameron, me encantaba así cuando el man hacía como un blade así de las manos, El man hacía de que... Por ejemplo, una película que es bien, para mí, era bien tenebrosa y que es el abismo de James Cameron. Sí, ¿no? Y en una película puede ser side fiction, dije, suspense, thriller, lo que sea, pero había ese elemento como de lo desconocido del submarino y la venza metido en el abismo y los aliens de agua. Es como que me da miedo. La nave gigante esa que flotó a la película. Que es un terror totalmente válido. Mira, la gente que se muere en el submarino desde hace poco. Pero ves, es que depende mucho cuáles son las cosas que los trigger. Es lo que te da miedo a ti. Exacto. O sea, hay gente que le da miedo. Hay películas que son de invasión del hogar. Esta película que se llama que es de Jodie Foster a Panic Room. Que es, o sea, yo, para mí no lo considero como una pesadilla, pero hay gente que la invasión del hogar es un tema que tú no puedes tocar eso. Hay gente que las películas estas de actividad paranormal, el hecho de que se vean tan reales, que se vean tan como que te puede pasar a ti y a mí. Bueno, eso puede ser. O sea, eso fue el fenómeno cuando salió Lair Witch Project, por ejemplo. ¿Te acuerdas? O sea, el found footage, o sea, ese estilo de ahí a la máquina. Había gente de mi generación que juraba que eso había pasado de verdad. Sí, sí, sí. A mí me pasó que como yo solía, o sea, cuando estaba joven yo solía ahí de camping, o sea, estar en el monte, el lugar que uno conoce, estar en una la escena cuando comienzan las manos de los niños y que la carpa, o sea, a mí me llegó tanto. Yo dejaría de acampar y dije toda mi vida. No, yo quiero que sepas que esa fue la última vez que yo fui a camping, más nunca. No por eso, pero la impresión, porque yo lo sentí tan real, tan que me transporté, dije, a las épocas en donde hacía camping y me comencé a imaginar qué hubiera pasado. Yo me defeco, dije, o sea, explosivamente. Las mejores slash peores partes de la película, peor me refiero a horrible, esa escena, esa escena específicamente cuando como que se levantan en la noche y que estás escuchando eso y se escuchan como risas al fondo. Horrible. Un niño jugando, yo me iba a orinar en el cine. Sí, 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 sí. Qué película más, o sea, sí, para mí fue un triunfo. Sí, sí, sí. O sea, ¿tú quieres realismo? ¿Tú quieres? No, aparte que el género, o sea, el fan footage, o sea, que era un género que no, o sea, pioneros de ese género. Exacto. Que lo hace todavía más real porque tú te lo imaginas de qué coño de encontrar, o sea, tú sabes, tú sabes que es bullshit, pero, pero, o sea, tú tratas como de... Tú dices, te estoy diciendo que hay gente que me decía, porque eso fue como uno de los ejemplos más tempranos de que lo aumenta el reality game. Ajá, ajá, ajá. De websites. Es verdad, es verdad. Y videos de cosas que había en websites. Como para blurear la realidad y que actualmente el footage existe. Es que, wow, aquí hay un artículo de periódico diciendo que los pelados se perdieron. Sí, sí, sí. Había gente en mi promoción que decía que tú sabes que esos pelados se perdieron de verdad. La gente, éramos bobitos en los 90, pero... Sí, claro, digo, hay de todo, ¿no? Pero esos eran como los pinicios en el internet y éramos un poquito más inocentes, pero eso fue un triunfo. Yo la fui a ver dos veces. La primera fue normal. La segunda dejaron las luces prendidas en todo. Porque hay gente que vomitaba y... Porque la verdad es que la cámara se movía bastante. Al igual que otra película que yo considero que es de horror. Sí es horror. Es horrible. Sí es horror. Sí, sí. Cloverfield. Uh, sí. ¿Por qué no va a ser horror? Es totalmente horror. Tétrica esa película. Es horrible. Sí. Pero, again, horrible sería como que... Ah, claro. Es horrible de que es espeluznante. Es... Y, again, el fan footage. Fan footage. Literal. Esa película yo la tuve que ver en la última fila porque las ganas de vomitar Horrible. Eran horribles en la mitad de la fila. Es que yo hice esa relación porque en Cloverfield también el cine dejó las luces prendidas de los pasillos porque tú sabes que cuando... Sí, para tener un punto de referencia. Exacto. Porque la gente había un anuncio al entrar al cine que decía que cuidado con los mareos y los vómitos. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que yo la fui a ver con mi hermana. La única película que he visto en mi vida con mi hermana es Cloverfield. Que es una película de horror, por supuesto. Un monstruo en una ciudad desatado. Sí, sí, sí. Pero yo siempre decía que qué leche que sabiendo cómo es el tamaño de New York donde iban los protagonistas siempre se asomaba el bicho. Sí, el bicho estaba en todo lo que... Ajá. Donde pasaban los manos. Sí, güey. Había una encenda que estaban rescatando la pelada que estaban los índeres del man. Ajá. Estaba en un edificio ahí y dije... Entonces el man dije, ¿qué es eso al fondo? Era el bicho yéndose al edificio. Sí, sí. Dije, bro, bro. Yo dije, man, pero qué leche, güey. A mí lo que me impresionó de esa película obviamente fueron los efectos especiales. Como una integración, ¿no? Exacto, porque siempre era... O sea, tú no sentías... O sea, tú no veías como que la conexión y que, espera, ¿en qué momento eliminaron a todas las cámaras, las luces? Porque obviamente la cámara se movía para todos lados. Dice que casi el 60 o 70% del FURA lo grabó fue el actor que estaba con la cámara. Sí, sí. A mí me sorprendió es como... Es eso, la integración. Sí, sí. O sea, tú no veías como que los sims, la costura, que donde... O sea, porque tú te imaginas que, bueno, tengo toda esta escena y de repente la cámara 360 tú esperarías ver y que las luces atrás porque es el feeling que te está dando que está grabado en la locación. Pero se nota que está en locación. No, sí, sí. No se veía muy Hollywood y que como que todo prendido de noche y... Claro. Especialmente la escena donde ellos se van que ahí es donde la película se convirtió en otra vaina. Cuando se van a las alcantarillas, al software, que nada más tiene como un flashlight y entonces ahí te enteras que el bicho tiene hijitos. Sí, que tiene hijitos. Tiene como unos parásitos. Man, los efectos especiales de esa escena para mí todavía son, dije, infalibles. Porque esa escena... Yo pensando de que ¿cómo tú haces tracking de esa escena si no hay luz? Y con las tomas súper locas y movidas. Exacto. Y con todo el motion blur, todo el movimiento de cámara. Como que donde tú anclas la escena. Ajá, y no, entonces está mal iluminado porque está iluminado con luz como si fuera un flashlight. Pero puede que también hayan tenido puntos de tracking, solo que los borran. No, no, sí, los puntos se borran. Pero es como que pensando de que la forma de cómo yo filmo esa escena, de seguro esa escena tiene que haberla filmado de que bien iluminada, tiene que haberla postproducido para que se vea de que oscura. Porque físicamente como tú, la computadora ancla un punto que no se ve. Es demasiado, está demasiado bien hecho. Cómo tú haces un modelo, por lo menos el monstruo principal, tan complejo y no le das cabida a las tomas de mostrarlo, dije claramente. Sí, sí. Siempre, en la película era una pata, era como una intriga. Es como, al final creo que como que tú ves más o menos que el man le pisa como la cámara. Ah, sí, cuando está el bicho sumándose. Ajá, exacto. Pero es que una fracción de... Una fracción. Y escoge tu bonus. Exacto. Pero toda la película era como el man huyendo y era como una garra, una vaina. No, esa película es muy buena. Más, la escena cuando le vuela la cabeza a la estatua de la libertad y sale volando. Sí, qué le he hecho. Es demasiado bien hecho. Y háblame de los parásitos cuando hería a alguien y la persona estallaba como un boli. Sí, sí, sí. Pobre, la magia está que le hiciera plan pobrecita. Sí. El man estalló como un boli. No, es muy buena esa película. Es muy buena. Sí. Pero ahora que tú dices que buena escena los bichos en el Subway, es que yo no sé si considerarla. ¿Será horror? No es horror. No es horror. Starship Troopers. Tiene body horror. Sí. Hay muchos cadáveres, muchas decapitaciones. Más que horror, es como gore. Es como acción gore. Sí, exacto. Exacto. Porque el gore siempre lo mezclan con horror, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, o sea, Jason, Friday the 13th, tú ves, o sea, son gory films. Hay tazaderas, jetes, barrazos, bailas, decapitaciones. Exacto. Pero obviamente, monstruos. Pero obviamente está la parte del suspenso de, tú sabes, que no sabes en qué momento te va a atacar el bicho. Te acuerdas de esa escena que totalmente durante un día, mediodía, si quieres de noche cuando está el swarm. Ajá, exacto. Que ellos están como defendiendo una base. Sí, sí. Y tú ves el swarm de insectos. Es horrible. Es horrible, sí. Y súper real. Yo todavía no sé cómo hicieron esos efectos especiales. Yo te iba a hacer ese comentario también, que es uno de los mejores efectos especiales. Y yo no sé si eso es todo hecho a computadora. Yo creo que sí. Obviamente, ellos usan popets. Tienen popets para la boca del insecto. Exacto. Pero totalmente, todos los swarm que tú ves, los bichos moviéndose así, locos, así con 20 mil patas. Eso es totalmente efectos especiales. Yo me acuerdo de haber visto un behind de esa película. Las maquetas, por ejemplo, de las naves espaciales cuando comienzan a destazajarla. ¿Te acuerdas? Sí, la nave cuando se está partida por la mitad. Los escupitajos que tiraban los bichos del planeta. Porque eran como unos escupitajos. Sí, que las naves como que se destruían. Entonces quedaban como que la nave partida y tú veías todos los pisos, como que la vaina de las oficinas. Yo me acuerdo que esas vainas estaban hechas con foam. O sea, foam de styrofoam pintada, pero entonces el efecto ese de derretido lo usaban con spray de aerosol que cuando el aerosol le pega al styrofoam ese se comienza a derretir de una manera bien así asquerosa, gooey, fea. Entonces como se suponía que eso era como una especie como de escupitajo lava, siempre quedaban como que... Ese era lo que tiraban al espacio. Ajá, exacto. Sí, porque cuando van llegando comienzan como a bombardear las naves y la verdad. Súper cool. Me parece súper creativo la forma de hacer como que esas maquetas pues, o sea, como que usar esa propiedad física del material para conseguir y que el look... Me estaba fascinado en esa época con eso. Y obviamente, digo, no tiene que ver con horror, pero obviamente es que Do you like to know more? Esa propaganda armamentista, militar, fascista, o sea, es demasiado buena. Los niños disparándole a los Bucks y dije, únete al ejército, únete, obten la ciudadanía. No, supongo que no es horror, pero tiene buco gore. Es eso, es eso. Como que tiene elementos que compartes con él. No es una película para llevar un date. A menos que sea un muy buen date y que valore ese tipo de cosas. Oh, sí. Si le gustó, lo lograste. Si le gustó, cásate ya. Cásate ya. Ahí está la verdad. Y él es matrimonio. Pero sí, supongo que el horror es como un género que se puede... Como que no es algo muy... Es raro que sea bien homogéneo. Siempre es... Sí, siempre hay como otros elementos. Una combinación, ¿no? Exacto. Por ejemplo, la película esta súper recomendada de los 80 que es como es The Fly. Con este... Jeff Goldblum. Sí. Que no ha miedo. Es ciencia ficción. Sí. Pero es total, completamente asquerosa. Es eso, sí. El body horror es totalmente fuera de control. Sí, una de las cosas también que uno... Uno de los elementos que uno asocia con las películas de terror y de horror son dos cosas diferentes. También es como la iluminación, ¿no? Siempre comparten como que el mismo... O sea, la imagen así bien contrastada, siempre oscura y The Fly... O sea, la mosca tiene eso. Esa película no es de día y se ve como si fuera 8 de la noche. Es que no es... O sea, todo es agradable esa película. No para nada. Obviamente, o sea, el famoso experimento de teletransportación. Ajá, sí, sí. Sí, que la idea es que se le metió una mosca en la vena y se... Y el man se iba transformando poco a poco en mosca, pero hasta ahí todo iba bien. O sea, caerse de todas las partes del cuerpo. Spider-Man no fue. El tipo se empezó a derretir. O sea, además se me olvidó esa escena con Man Guarda Bala. Sí, los pedazos. Los pedazos así como en un botiquín así en una pared. Yo dije, oh my God. Oh my God. O sea... Otro éxito de la época. Sí, claro que no la han hecho como remake. Yo digo que gracias a Dios. La dejen ahí. Me parece que le hicieron un remake hace un par de años. Sí, sí, sí. No, Jason está ahí que Jason en el espacio. Ah, por Dios. Y Jason se desvirtuó todo. Yo sé que las de Jamie Lee Curtis y las de Halloween cuando las han seguido. Sí. Las de Scream. Claro. Pero ese es otro género total. Los Screamers. Sí. Los de los adolescentes en peligro con los asesinos buscando. Pero no toquen la otra escena de Scream Movies. Burlándose totalmente de ese tipo de películas. Sí, te cambia toda la percepción de la... Que era de Scream y que sé lo que hiciste el verano pasado. Esa es otra película. Esa ya no los 80, ¿no? Es más... No, los 90, ¿no? Pero está hablando como de géneros así que se incluye. Esos son películas... Claro, claro. Son de terror. O sea, un asesino buscando adolescentes así y... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Es donde nació... ¿Cómo se llama? El menmascarado es el... El personaje... Sí, se me olvidó. Scary Face. No me acuerdo cómo se llama. Una vaina, sí. No me acuerdo cómo se llama. Scary Face. Algo así se llama el personaje. O sea, el poposo personaje la vena derretida a la cara. A la máscara de izquierda. Bien... Dalí. Bien como que chorreteada. Sí, ¿no? Sí. Como... No, pero es una pintura que se llama The Scream. No sé. De esta que está a izquierda. Ah, puede ser. En un puente. Exacto. Pero es súper... Es súper emblemática. Yo, películas... O sea, no sé si... Sí, son de terror. O sea... Me encanta que nos pasamos ahí como que cuestionando y que es terror. Total, porque es que... Porque es que a veces uno queda... O sea, yo no recuerdo películas ochenteras, pero te acuerdas que es Tremors. Los gusanos que... Pero esa no es ochentera. No, es ochentera. Esa es que... Los noventa. Tremor era los noventa. Pero está en esa época ese fringe extraño que era el noventa y uno. Puede ser, sí. Noventa. Y Critters también era... Esa no era ochentera. Creo que esa es ochenta. O sea, los bichitos esos también eran como extraterrestres y... O sea, hay una más fea los bichitos negros con dientes y... Yo sé cuál es. Horrible. Yo era como que... Ajá. Así que era una risa así como... Pero ahí dice que... Parece que había una película de Troll. Troll. Ajá, también hay. Ahí dice que Leprecon... Esa es la que te iba a decir, Leprecon. Había... O sea, busca al bicho y en los ochentas tiene una película de esa vaina. Sí, sí, sí. Yo no sé si considerar... El ataque de los tomates asesinos. Eso no era terror. Bueno, yo supongo que era terror, pero es como weird. O sea, como ese terror así como... Como de Robert Rodríguez y... Como las películas esas que... Sí, como Granjao. Ajá, exacto. Así como de Exploitation. Sí, sí, sí. Eh... Tío, había películas de zombies también. Las de Romero. Uh, sí. Sí, las clásicas. Eh... ¿Cómo es que se llamaba la...? Ay, fuck. Esa de Night of the Living Dead. Ajá, eso, eso, eso. Que era el Dead Series. Ajá, y el de los... ¿Cómo es los Body Snatchers también? Esa era... ¿Tú nunca viste una película de horror que se llamaba The Stuff? Sí. ¿The Stuff? Que se comían la... Era como un yogur. Ajá, que a mí que era como una vaina extraterrestre, pero se la comían y... Ajá. Entonces le empezaron a hacer marketing y que The Stuff, que era un yogur que te hacía bajar de peso. Ajá, sí. Y era de que una vaina alien. Sí, sí, sí. Que descubrieron un hueco. Sí, sí, sí. Esa película así, por muchos años, yo dije, yo no estoy loco. Yo recuerdo haber visto una película de eso cuando descubrí que se llamaba The Stuff. Sí, sí, sí. Muy buena también. Hay una película de Peter Jackson, inclusive. ¿Cómo es que...? Ay, se me olvidó el nombre. Una de las primeras películas que él hizo cuando él... O sea, no era nadie. O sea, que era así bien de body horror y zombie. Los manes se vomitaban en la... Era una energía asquerosa. No sé. Pero Sam Raimi. Ajá. Uf, sí. Además de las obvias, las de como el amigo este. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre del actor. Oh, my God. Evil Dead. Ajá, Evil Dead es la serie, exacto. Ajá. Sí, es la serie de películas. Jamás me voy a acordar del actor. Oye, Drag Me Too Hell. Uf. Hablando de... Gente vomitándose en la boca y toda esa vaina. Sí, sí, sí. Esas escenas de la vieja. Sí, sí, sí. La vieja, dije, escupiendo gusanos de la boca, la boca de la otra, la escena del ojo. Ah. La escena... Esa película es graciosa. Es comiquísima. Súper incómoda. Tú eres asquerosa a mano poder. Es totalmente... Y yo he visto Behind the Scenes de esa vaina. Ajá. Y literalmente es la actriz tirada en el piso dejando que le vomiten. Ajá. O sea, la vieja abriendo la boca y la man recibiendo los gusanos. Y dije, ah, eso no es nada CGI. No, 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 no. Es que esa película es esa escena cuando la man está como que comiendo la quijada a la tipa porque está como pero sin chapa. Y todo no era dije, yo sí estoy loca. Todo no era porque le negué un préstamo a la vieja. Sí, él le puso una maldición, sí. Y la man dije, te maldito. Sí, una vaina gitana, exacto. Una vaina gitana. Sí. Oye, y al final se llama Drag Me to Hell y al final se la draguearon al Hell. Qué escena más horrorosa cuando literalmente la draguean al Hell. Y se ve así el hueco así con todas las almas perdidas. Yo dije, va, qué película más loca. Sí, es loquísima, es verdad. Evil Dead. Oh my God. Evil Dead. La primera película de Evil Dead. Creo que ya era el remake porque él hizo una primero y después la volvió a hacer con presupuesto. Pero estaba hablando de... Él hizo como tres y hasta hicieron una serie reciente. Sí, él hizo una serie, Pero bueno, yo me acuerdo... Es más como comedia. Sí, sí. El estilo de San Raimi bien especial de él. Es como bien Exploitation. Pero la primera vez que yo vi esa película de Evil Dead que están en la cabaña, en el bosque ahí bien raro que el man comienza a hacer la invocación al libro ese necronómico. La escena de la bruja que está como en el sótano y se levanta como que la... ¿Cómo se llama? La tienen encerrada y entonces obviamente se trata de escapar y cerrar la... ¿Cómo se llama? La tapa del sótano o lo que sea le empujan y la man bicha se le sale el ojo. Me imagina así de ese reino y tú ves el ojo volando y la otra la tipa gritando y que... Y de repente se traga el ojo y yo dije ¿Qué estoy viendo? Por eso que mucha gente en esa escena de Spider-Man 2 cuando el Doctor Otto está en la sala de operaciones y los tentáculos reviven eso es full. los gritos los ángulos así las sombras todo eso así que es clásico es como él diciendo que van déjenme ser por eso que la gente me esperaba mucho de la película esa de Doctor Strange eso es lo que yo te iba a decir que me faltaba como que ese elemento de San Raimi del horror Sí, pero Marvel siempre está así como con las riendas hay unas partes así de Scarlet Witch así cuando se deshuesaba que eran bien supongo que body horror y la mano es persiguiendo a la gente por los pasillos y cosas así que tú me decías ¿Por qué la mano usa los poderes para que se haga la mierda? Y yo dije bueno Sí, pero él no puede haber estado tan desatado como pudo si puede haber estado Sí, yo siento que si en esa película le hubieran dado a rienda suelta hubiera sido mucho mejor Sí Si la película se llama Multiverse vs. Madness déjalo hacer la parte del Madness Exacto Pero aparentemente lo que hemos leído Marvel es todo y es que ellos contratan a directores nada como para ejecutar Correcto Ellos no nos interesa tu punto de vista No, no Porque si tú tienes un estilo no nos importa eso Aparte que todo lo resuelve en comité en ejecutivo Y en post Sí, sí, sí Y que grabarme cuatro escenas de esta vaina con diferentes versiones y nosotros después cogemos cuál nos gusta más Yo creo que le decían a Elizabeth Olsen y que tú conoces ¿te acuerdas? Ah, sí Al man este Ah, como que se llama el actor Sí, sí El Krasinski Yo Krasinski Yo Krasinski y el man que en mi puta vida Pero sale en una escena con él Tú hablaste con él La madre que no lo conozco al señor Sí Está puro cromaquí pura mierda Por favor Gallo Y se nota Ah, se nota Sí Bueno Digo, podemos hablar mil horas de eso No siquiera hemos tocado películas así un poquito más recientes como la la saga ¿Cómo es el? Conjuring saga Creo que no me has visto que una película de esa Yo tampoco O sea, me queda como tarea supongo algún día Sí, yo vi la primera Que está obviamente excluida en las películas de la monja Ajá Famosa Yo vi de esas también pero no sé si es el mismo de la de Annabelle Es esa De la muñeca Ajá Es ese del mismo universo Ok, exacto O sea, el Conjuring Annabelle Ajá The Nun y la Llorona Sí, yo no vi O sea, no vi ni la monja ni la Llorona Son consideradas un mismo universo Ajá Pero eso es más como horror para gente reciente Sí, sí Y Actividad Paranormal también tiene su saga Ajá Eh Digo Bueno, y Saw que tiene como 10 películas Que sería como bajo el horror Sí, sí Yo creo que está la primera y la segunda Hay una película de abducciones Que ese es otro tema de horror así Hay que No, pero de extraterrestres Yo conozco la que a mí me dio miedo que fue la de Fuego en el Cielo No, esa es En los 90 que tiene esa famosa escena donde el man recuenta cuando lo secuestraron Sí, sí Y el man lo arrastran por un pasillo y lo desnudan Había uno que era pero es que yo no me acuerdo si era estoy divagando porque la película pareciera que pintaba que ser como de posesiones demoníacas pero actually era dije que Salamán estaba siendo controlada por un extraterrestre era una arena bien güey, no me acuerdo ahorita el mismo nombre American Horror Story Oye, no por nada pero la primera temporada de American Horror Story muy bien recomendada Sí, muy buena la de Murder House Ajá Muy buena O sea, una casa o sea, las cosas siento que la hicieron con mucha imaginación y mucho antes de que la convirtieran en antología Y ahora que sí obviamente no tiene nada que ver con esa película con esa serie pero por películas que se me escapa y tengo que mencionar Event Horizon Ah, sí Dios mío Lo que pudo haber sido la verdad Sí, pero yo esa película ya grande adulto o sea la tuve pesadillas con esa película Pero dice el director este, el esposo de Milagro Ajá Que dice que todas esas cosas que te encantaran así horriblas así que de gente de gente en la mitad de las cosas que él grabó Dios mío Y el estudio dice que no podemos poner todo eso Y la gente de hace años le anda llorando dice que por favor haz un director por favor Y el man dice que no tengo a ver si a ver si la termino de ver porque yo nunca pude terminar de ver No di Es interesante cuando combina ciencia ficción con horror Así como así medio Doom Era como ciencia ficción con demonios Es literalmente ¿Qué pasaría si cuando hacemos un jump de un lugar a otro así como pasa en todo Star Wars y todo por accidente pasamos por el infierno Esa es la premisa de la película Quizás también el spoiler Es full spoiler Es como el final de la película Sí porque tú te das cuenta cuando te dicen que hay un problema con la nave Ajá Que para debo decirme un plot de Death Space Ajá Sí, sí Hay un problema con la nave Pueden ir a revisar para ver que entonces porque estaba como que el Ronaldo es Jupiter Correcto Entonces cuando al final de la película te das cuenta que cuando hicieron un cierto jump como que no fueron a no precisamente a McDonald's a buscar un hambúrguer Sí Se jalaron demonios El director que no es ni la mitad de la porquería que él grabó Ese que el man el man grabó las vainas más horrorosas horroríficas del mundo Sí No voy a ni mencionarla iba a decir una película que no quiero decir Ajá ¿Sabes cuál? No La de cierto que tiene el nombre de un país ¿Qué? A Serbian Film Oh Dios mío No voy a ni No, no, no Olvídense de esas palabras No, no No has dicho nada No la busqué por internet Sí Eso ya es categoría ya como ilegal de que el Interpol Dije Sí, sí, sí ¿Quién tiene esa película? Estamos recopilando todos los DVDs Correcto Qué horror esa película Pero eso ya es pornografía Ya Sí, eso es Otra vaina Eso ya es como Sí, eso ya es ilegal Eso es un horror Dije Pero del alma Dije Se te muere el alma Vientas a ver No había ninguna intención de producir una historia así No, para nada Ya que quería ver eso Sorry Sí, nasty, nasty ¿Te acuerdas cuando supuestamente la vimos ni siquiera la vimos? No, nosotros íbamos viendo como que las Escrobíamos Exacto, escrobíamos las escenas así Nastiera Oh my God No, no, what, no Yo jamás podría estar en un cine dos horas Jamás Jamás Yo tengo Yo tengo un límite Sí, sí, sí No, pero definitivamente Digo Mejor aprovechar ahora que todos los streamers están como que poniéndose adelante todas las películas estas que acabamos de decir Porque siempre están ahí quedan en los streamers pero como que se esconden en el search Se esconden en el search Sí, muchas salen también de la librería y vuelven las introducen O sea, las entierran así en un cerro de Descendants Sí Y de ¿Cómo se dice? Y de películas y de Star Wars y de un poco de vaina Sí, cosas más inocentes Así que por lo menos ya esta semana incluyendo el Día de los Muertos ¿Por qué no? Sí Es donde mejor uno puede aprovechar para ver esas películas Yo antes estaba viendo por ahí un par de películas que quiero ver Así que hay que aprovechar pues aprovechen Aprovechen Y eso que no hablamos ni siquiera de los videojuegos que eso es otro mundo Oh my God Sí Es otro mundo de terror Cuidado que está peor Sí, yo creo que es peor porque hay como la interactividad es como que tú estás más metido en la historia Tú controlando Y los horrores pero con VR Eso es nasty Nasty De las cosas que yo he visto así que no voy a describir ahora pero yo he visto gameplay así en YouTube que si yo juego esa vaina me da un ataque cardíaco Bueno, yo el único juego que yo jugué VR de terror o sea, no era terror pero es horror pues fue Resident Evil 7 No, ahí hay terror Y fue nasty O sea, cuando lo juegas en normal en televisión Eso es horror Sí, sí Cuando te lo pones en Ubisoft VR Sí Que tú sientes que tú puedes joler Oh, wow Las cosas Eso ya es terror Sí, sí Body horror Sí, el dread O sea, es horrible Es horrible Horrible Yo creo Y eso que era con el headset ese Ajá A ver ahora No, ahora con la versión nueva de headset Con la versión con la mejor resolución Sí Porque es lo que tú decías a veces que a veces con un headset tú sientes que uno está viendo un mundo a través de un headset Sí, sí, sí De unos gogues Sí, sobre todo que tú no veías todo el campo de visión Tú veías Tú sentías que estabas viendo a través de unas gafas Estabas como que como un microscopio inclusive porque ni siquiera se sentía como un headset Estabas como que estás viendo como que por el Pero aparentemente ahora las versiones ahora creo que salió el Quest 3 de Facebook de Meta Meta Quest 3 el PlayStation VR 2 aparentemente esa manera el Philopieo es más amplio El Philopieo es más amplio espeluznantemente más amplio Sí Y con audio 3D yo dije ¡Ay, no me muero! No me muero No, yo ahorita no puedo O sea, yo he tratado de jugar juegos de terror y se me sube la presión Y ahora que acaba de salir Ya estoy viejo ya Está ese clip de la man esa de la novela esta de la man de la villana que la man dice odio ser pobre Ahora acaba de salir que Alan Wake 2 Dice que está más bueno Tengo ganas de jugarlo Pero 70 dólares por un juego no, gracias Como está como a 10 palos Como si para Navidad hacen un descuentazo Nada mejor que el 24 Así yo jugué Spider-Man El primer Spider-Man lo jugué así lo compré en descuento Pero es diferente Ah no, total Total No, no, no Estuve jugando hay una vaina y hay gente gritando monstruo Sí, sí, sí El mejor momento Bueno, yo tengo el juego ese que dan en el PlayStation Plus Calixto Protocol Sí, que lo esa juega y lo dejan No es que está malo Siempre, no sé Pues como que no Pero de repente mañana 31 estás en el mood Será Qué miedo Después de la marcha Después de jugar Con otro terror Si no vean los noticieros porque 31 La minera El cobre Los intereses del pueblo Sí Creo que la conclusión de hoy es que no hay nada más terrorífico que la realidad Oh, para nada Así que yo creo que es mejor escaparse a la ficción de vez en cuando Sí, exacto A veces es preferible escaparse al infierno de la ficción que vivir el infierno Que el terror de la realidad Exacto Oh my God Así que disfruten su Halloween Soy Jaime Andrés Regra Yo Joaquín de Roque Y cuídense de los fantasmas Chao Chau 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 Chau